Nexon ha publicado un nuevo vídeo de Project HP, su videojuego de acción medieval con espadazos, conjuros y pesadas armaduras que tendrá una fase de pruebas privada en agosto. Nexon parece haber apostado fuerte por Project HP, un nuevo videojuego de acción medieval que parece que ha querido coger el buen impulso de entregas como Chival Rilos a Mordau para ofrecer un título con combates muy dinámicos aderezados con mucha magia, un buen puñado de armas y un aspecto gráfico muy interesante. Este título que Nexon define como un juego un triple A para PC, con su nombre aún por determinar, ha estrenado hoy un segundo vídeo en el que podemos ver dos minutos de Gameclaw para observar algunas de sus mecánicas además de anunciar que en agosto tendrá una alfa cerrada para probar su conectividad y servidores. Según las propias palabras de sus creadores estamos ante un explosivo juego multijugador de fantasía medieval con combates a melee. Elige tu arma y participa en un campo de batalla masivo con swordpunk. Prepárate para dar lanzadas, cortar y destrozar en tu camino hacia la victoria. Project HP está siendo dirigido por Eunseoji conocido por su participación en otros juegos de Nexon como Vindictus, Durango o Mabinoji y contará con una primera alfa cerrada que tendrá lugar del 5 al 8 de agosto con los jugadores pudiendo registrarse a través de un enlace siempre que entiendan coreano. Por lo que vemos en el Gameclaw, parece que Project HP sigue de alguna forma los pasos del notable Chivalry 2 del que os hablamos hace unas semanas, aunque este nuevo proyecto parece que apuesta por un combate un tanto más dinámico con un toque más arcade y, por supuesto, magia potagia para aderezar la acción en el campo de batalla. En cuanto a su predefesor, ya os dijimos que se trata de un juego notable que nos ofrece acción frenética, humor, combates desafiantes y un diseño muy cuidado, aunque salió con poco contenido y algunos problemas de conexión. Nexon ha publicado un nuevo video de Project HP, su videojuego de acción medieval con espadazos, con juros y pesadas armaduras que tendrá una fase de pruebas privada en agosto. Nexon parece haber apostado fuerte por Project HP, un nuevo videojuego de acción medieval que parece que ha querido coger el buen impulso de entregas como Chival Rilos a Mordau para ofrecer un título con combates muy dinámicos aderezados con mucha magia, un buen puñado de armas y un aspecto gráfico muy interesante. Este título que Nexon define como un juego un triple A para PC, con su nombre aún por determinar, ha estrenado hoy un segundo video en el que podemos ver dos minutos de Gameclaw para observar algunas de sus mecánicas además de anunciar que en agosto tendrá una alfa cerrada para probar su conectividad y servidores. Según las propias palabras de sus creadores estamos ante un explosivo juego multijugador de fantasía medieval con combates a melee. Elige tu arma y participa en un campo de batalla masivo con Swarm Punk. Prepárate para dar lanzadas, cortar y destrozar en tu camino hacia la victoria. Project HP está siendo dirigido por Eunseoji y conocido por su participación en otros juegos de Nexon como Vindictus, Durango o Mabinoji y contará con una primera alfa cerrada que tendrá lugar del 5 al 8 de agosto con los jugadores pudiendo registrarse a través de un enlace siempre que entiendan coreano. Por lo que vemos en el Gameclaw, parece que Project HP sigue de alguna forma los pasos del notable Chivalry 2 del que os hablamos hace unas semanas, aunque este nuevo proyecto parece que apuesta por un combate un tanto más dinámico con un toque más arcade y, por supuesto, magia potagia para aderezar la acción en el campo de batalla. En cuanto a su predefesor, ya os dijimos que se trata de un juego notable que nos ofrece acción frenética, humor, combates desafiantes y un diseño muy cuidado aunque salió con poco contenido y algunos problemas de conexión. Gracias. 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 Gracias.